Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual Libertad sin valores, banderas rojas, soberca y mentiras Medallas de oro y plato, contra esperanzas, cinco siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo O están cerca del sol, o están cerca del sol Desabor a desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con un mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, tierra sagrada, Dios no alcanzó a llorar Tengo largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo O están cerca del sol, o están cerca del sol Es tinieblas con flores, revoluciones Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó Besarte los pies, cinco siglos igual Amén 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 Gracias.